¡Avotó por el E-PIL! ¡Túrgola cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, La Gigante Internacional. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa deportivo. Aquí está nuestra alineación de Gopi. ¡Avotó por el E-PIL! ¡Avotó por el E-PIL! ¡Avotó! ¡Mi atención de Gopi! ¡Mi atención de Gopi! Los buenos ejecutivos han ganado ayer en el año 2016, en el año 2016, vino un campeonato de la acción en el baño del estudio, y ya pasé a dirigirse a decir algo que le va a ser crecer. Se fueron hoy de partidos de la Selección Sub-23, hoy los peloteros se fueron de la Sub-23, a su resto nos comenta, esta mañana, esta mañana, tanto sigo. Se fueron hoy de partidos de la mañana, tanto sigo. Se fueron hoy de partidos de la semana, es retransmitido en el norte de Nicaragua, por Radio Estéreo Madrid 92.9 FM, en San José Costa Rica, por Radio Managua 670M, La Pindolera del Vial, Tumbó la Cerca, el programa deportivo de la mañana, con Agustín Cedeño. Todo por los cincuenta mil. Estás en sintonía de Tumbó la Cerca, con Agustín Cedeño. Buenos días, siete de la mañana, con tres minutos, bienvenidos a todos, hoy el día viernes 27 de agosto del 2021, saludos para toda la audiencia que nos escucha, que la gente nos escucha, a través de nuestra plataforma en internet. Gracias por estar en sintonía, gracias por preferir nuestro programa deportivo. Estamos transmitiendo a través de la potentísima señal de Radio 200, y enlazado con Radio Estéreo Madrid, en la 92.9, llegando a todo este país, todo Madrid, y toda Nueva Segovia. Y por supuesto, Radio Estéreo Madrid también la puede escuchar en TUNIN, para teléfono Android. Ahí busca Radio Estéreo Madrid en TUNIN, que la puede escuchar, y nos puede escuchar también a nosotros. Igual, en el TUNIN de Radio 800, ahí nos puede escuchar mucho mejor. Suena sabroso, definitivamente, la señal por TUNIN. Los que nos escuchan a través de Radio Managua, en San José, Costa Rica, Mike. Uno para todos los nicarahuenses, que ya están trabajando, que ya están en las diferentes cincas tiendas, y están levantando la producción, otros nicas que ya están en otro tipo de trabajo. Lo importante es que eso, que más de 600 mil nicas que están en Costa Rica, están trabajando, ganando bienes, levantando la producción en Costa Rica, y por supuesto, tienen un mejor cliente con su familia. Gracias a los que nos escuchan en cualquier país del mundo, los que están en Europa, ya es de tarde, en Europa. Los que nos escuchan en California, es una hora menos. Los que nos escuchan en Miami, dos horas más. Gracias por estar en la quinta día, quizás a las 10 de la mañana, con 5 minutos. Somos presentados por el Grupo Logístico Empremar. Calidad y servicio. Grupo Logístico Empremar. Patrocinador oficial de este programa, y de los tres presentaciones gigantes de Rivas. Grupo Logístico Empremar. Mantenga la distancia, la manera de manejar, que no se despegue al carro de adelante. Usted tiene que mantener una distancia, y está al punto de que pueda apreciar la numeración de la placa, el carro que va adelante. No acostumbra estar con un compter, no. Dele espacio, porque a veces que va adelante, cuando prenda un semáforo, y va a arrancar, él se mueve un poco para atrás, o se está viniendo para atrás, entonces le va a dar el choque, y usted va a perder el choque. Y a lo mejor no dice nada, pero se va dando un compter todo mal basado, y se lo va a cobrar como nuevo. Así que mantenga distancia, para que no tenga problemas. Respete el semáforo, hombre. Si el semáforo está en amarillo, deténgase. No, no huele. No, hombre. Es una quinta de velocidad. Y el semáforo está en amarillo. Quiere decir, usted tiene que bajar la velocidad, y estar ya frenadito, esperando el rojito. Porque si no, respeta más adelante la camisa magia, se tiró el rojo, y son 350 rojitas, que no están, no están en este momento, para perderlos. Así que un comptero plano, de este servidor, y de mi programa, TUMBO LA CERCA. Gracias a todos, que están conectados, y están conectados, a nuestro programa, deportivo. Si es que se lo entiende, igual que el money, hay que cambiar el aceite, el motor de su vehículo, hay que cambiar el lubricante, el cantón, este lubricante, no me hable en el mundo, es distribuido por Bianca. Cuando se habla de Bianca, en Nicaragua se habla todo, hay lubricantes, es con Gasol, Gasol presente siempre, en los principales eventos, deportivos. Gasol, el lubricante no me hable en el mundo, es distribuido por 10, para Julio, en Costa Rica, siempre está atento, a las de Jesús, saludos para Marquinhos, que ven escuchándolo, en este momento, ahí me manda la fotografía, el radio de su vehículo, escuchando su voz, la gente, sentir, deportivo, en Nicaragua, y con los nicaragüenses, que están en cualquier parte del mundo, es con Tumbó, la cerca. La gente se levanta con nosotros, desayunan con nosotros, van en sus caras con sus hijos, que van al colegio, a la universidad, van escuchándonos a nosotros, ¿por qué? porque nosotros sabemos hablar, desde el fin de la mañana, con ocho minutos, estamos en Tumbó, la cerca. Quiero agradecerle, a Carlos Moisés Pérez, en Los Ángeles, que unimos a Pedro Ramos, a la lista de los amigos, que están apoyando, la compra de la camiseta, ahí estuvimos a hacer ya, las primeras 20 camisetas, ahora con lo de Moisés, vamos a hacer a 25 camisetas, y aquí vamos a ir su visto, para regalarnos dos camisetas, perdón, son camisas tipo polo, o sea, camisas más, tienen más categorías que las camisetas, las camisetas es otro tipo de cómica, ¿verdad? Entonces, son camisas tipo polo, que veía más, o sea, con su bocone, y con el logo de Tumbó, la cerca. Y ya debemos hacer camisas, en España, perdón, el medium, large, y el mediano, o larga, y para no meterlo, al dedero, exigente, y ese no, no, es exigente, la queremos hacer. ¿Cómo va a ganar su otra camisa? Bueno, tiene que estar suscrito con nosotros, en nuestra plataforma de internet, tiene que estar suscrito, en YouTube, en Instagram, tiene que estar suscrito con nosotros, en Facebook, en nuestra fanpage, de Facebook, de su pola cerca, así que, tiene que estar suscrito con nosotros, son camisas buenas, muy buenas, de buena calidad, y de buena presión, no me están preguntando ustedes, entonces, con la respuesta de la camisa, así que, para que se la pongan, y, anden ahí con nuestra marca, donde ustedes quieran poder, tenemos que hacer varios tonos, hay dos, tres de colores diferentes, blanca, negra, celeste, verde, chocolate, verde, amarilita, amarillita, amarillo, canario, o sea, yo no voy a escoger los colores, porque me encantan, los colores aquí, a partir de los llamativos, así que, oyentes tradicionales, que ya los tenemos en este estado, esos van a recibir, su camisa, de tumbó, la perca, la próxima semana, si Dios quiere, nos entregan, el primer barco de camisa, y ahí vamos a estar, atentos, a ustedes van a estar atentos, a recibir la suya, síganos en YouTube, en nuestro canal de videos, como tumbó la cerca, síganos en Facebook, como tumbó la cerca, síganos en Instagram, como Agustín, de los niños de ahí, síganos en Twitter, en la dirección, arroba, Agustín, y un abajo, para que usted, sea parte, de los ganadores, de la camisa, de tumbó la cerca, una ligera pausa, y esto es en la mañana, con 11 minutos, ya venimos, con el manager, de la selección, sus 23, están dormidos, hablando, de los primeros, ocho retirados, de la selección, hablando, de que si los de afuera, están más fríos, que los de adentro, hablando, del grupo, de que no, Nicaragua, así que están dormidos, están con nosotros, en los próximos segundos, después de terminar, la pausa, una pausa de segundo, regresamos. La ochocientos, la radio deportiva, de Nicaragua, te lleva, a su próxima serie, de béisbol, del campeonato, Germán Bobánez Ordóñez, temporada dos mil veintiuno, Estadio Nacional, viernes, veintisiete de agosto, desde las trece de la tarde, se enfrentan, los tantos, la maquinaria roja, versus toros de chontales, retransmite Radio Managua, frecuencia, 60M en San José, Costa Rica, y por los cincuenta mil, de la radio oficial, de la maquinaria roja, los tantos, la ochocientos, viernes, veintisiete de agosto, tantos, versus toros, tres de la tarde. Estás en sintonía, de tu bola cerca, con Agustín Sadeño. Son las siete de la mañana, con doce minutos, gracias por estar en sintonía, tengo llamada telefónica, Ulises, buenos días, buenos días, con quien hablamos, siete de la mañana, con doce minutos, estamos en tumbó, la cerca. Muy buenos días, Agustín Sadeño, por ahí, por ahí espero, pues mi camisa tipo, Lacos, no la quiero tipo polo, la quiero tipo Lacos. Por estar en sintonía, no, cuando digo tipo polo, no me refiero a la marca, me refiero al corte, la camisa, ya, o sea, así se le dice, gracias por su llamada telefónica, gracias por estar en la sintonía, gracias por estar conectado con nosotros, pero si vos le vas a quitar, fuera de la propaganda, Lagartito, no hombre, para suave, tampoco así, aunque tú, vos lo acerques más caro que Lagartito, olvídate de ese cuento. Antonio Varilla, gracias por estar en la sintonía, desde Celaya Central, está reportando nuestro programa deportivo, gracias a Edwin Zapata Oviedo, y buenos días a usted, me gustaría ganar una camisa en el programa, en blanca, me quedaría brutal para las clases de educación física, dice Edwin Zapata Oviedo, gracias por estar en la sintonía, Edwin Zapata Oviedo, Sí, hay colores blancos también, hay colores blancos, así es que, gracias a Carlos Moisés Pérez, y a Pedro Ramos, que nos están facilitando las primeras, las primeras veinticinco camisas, y vamos a, Néstor Zamora también se va a unir, a estos, a estos regalos, y también ayer, este, se unió, Evenor, Evenor Moreno, saludamos, saludamos a Evenor Moreno, en los Estados Unidos, él es de, de la zona de Nueva, de Nueva Segovia, ahí nació, y el hombre, este, nos va a apoyar también con camisas, de tumbó, la cerca, para que le regalemos a nuestra audiencia, así es que, gracias a Evenor, que dice que no ande, que, 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 que ahí le perdone, dice a McLean, en los desayunos, no te preocupes, me dice, decime cuántos te debe, yo, yo me entiendo con vos, y déjalo McLean, y no le sigas cobrando, me dice, que ese nunca te va a pagar, dice, Evenor Moreno, lo saludamos desde los Estados Unidos, que está atento, a nuestro programa, deportivo, siete de la mañana, con quince minutos, estamos, en tumbó, la cerca, aquí, por los cincuenta mil, de la ochociento, la gran señal deportiva, en Nicaragua, otra llamada, buenos días, muy buenos días, Agustín Cedeño, por ahí, por ahí espero, pues mi camisa, tipo Lacos, no la quiero tipo polo, la quiero tipo Lacos, ah, bueno, sí, hombre, perfecto, ahí te la voy a, ahí te la voy a conseguir, otra llamada, buenos días, sí, buenos días, Agustín Cedeño, habla Oscar Munguía, aquí en Atlanta, Georgia, bendiciones, hoy viernes, para ti, para tus familiares, amistades, compañeros, y todos, ahí tus amistades, Agustín, quería hacerte una pregunta, este, no sé, pues, si cuando llegue ahí, el programa, este, consulta con los muchachos, ahí, este, hay algún jugador, allí en Nicaragua, que haya tenido, este, de deporte, como aquí, como, por ejemplo, Michael Jordan, que jugaba, baquebol, y jugó un tiempo, con los, media blanca, ya, que jugó un basquetbol, y jugó, este, béisbol, o, Diego Sander, también, que jugó fútbol americano, y jugaba con los robos Cincinnati, también, no sé si en Nicaragua, hay algo, algún, este, pelotero, que jugó basquetbol, o, que es lo que más, o que haya boxeado, y era, y también que era béisbolista, te dan buenos días, bendiciones para todos, allí, y feliz, este, viernes, gracias. Muchas gracias por tu participación, sí, pero Michael Jordan, fue más show que otra cosa, pues, no tuvo, este, nada espectacular que se diga, pues, pero aquí en Nicaragua, han habido jugadores que lo han hecho así, recreativamente, debemos, Paula Arguello, pues, Paula Arguello, llegó a hacer práctica con el San Fernando, en su momento, pero él se dedicó más al baloncesto, pues, toda la vida fue jugador de baloncesto, y por cierto, muy destacado, pero, sí, jugadores formales, Mario Ponce, que juega a básquet, estuvo jugando un tiempo en segunda división, de este, de fútbol, Fausto Suárez, que jugó campo corto, con el Matagalpa, estuvo en liga de tercera división de fútbol, y también, este, de fútbol, sale en Darío. me dicen el Peña, que es cierto, Eramur Ramírez, antes de ser lanzador, era la, tiraba, lanzaba a Javalina. Igual que su hermana, y, y otro que intentó, pero no, así, de forma oficial, Daniel Osotelo, hubo un tiempo que hizo práctica con el conjunto, del Walter Ferretti, parece el 2007, pero así, de forma simultánea, o que jugó en uno, y en el otro, y tuvo, pues, no tan, un paso tan siquiera, no tan destacado, sino pues que estuvo presente en un roster de un equipo, no, no hay tan así, lo más cercano se podría decir que, eso es lo de Ponce. Tengo llamadas telefónicas, 7 de la mañana, con 17 minutos, buenos días. Hola, Agustín, este, ¿qué clase relevo el de Jonathan en el noche, hermano? ¿Qué está disfrutando del juego, 7 de noche? Y ahí, me decía, un caso, me dejas una camiseta ahí, y no las puedes hacer personalizadas, en que te paguemos ahí, lo, lo del gasto, lo de, lo de la personalización de cada uno. Personalización de la camisa, no creo, hermano, no creo, va la camisa con el logo, pero ya lo demás, no creo que se pueda, porque eso eleva el costo, eso eleva el costo de la camisa, así que, gracias por tu llamada telefónica, dice Ángel Peña, que Mark Joseph, se destacó el año pasado, en baloncesto, es cierto, es cierto, antes de integrar al equipo de los Leones, en la liga profesional, o sea que hay varios, hay varios jugadores, pues. Sí, casos hay, pero por ejemplo, en Grandes Ligas, tuvo, Bob Jackson, que estuvo en juego de estrella, de MLB, y tanto de la NFL, era un super atleta, pues no ha habido alguien de esa magnitud, Deion Sander, campeón, en el Super Bowl, con este, con los Dallas Cowboys, estuvo con los Bravos de Atlanta, en una serie mundial, no, no se ha alcanzado, pues, alguien así, de esa manera, pero eso de Dios, sexy, se me ha escapado, y si es algo, pues, destacado, porque estuvo en liga de primera edición de básquet, pues, y ha sido un pelotero, con este, con un recorrido notable, en el béisbol nacional, incluso estaba en las selecciones. Vamos con llamadas, buenos días, con quien hablamos, 7 y 19. Buenos días, Agustín, habla José Rodríguez, Panamá, me había perdido, pero todos los días del mundo, escucho tu programa. Quisiera que me explicara eso, de la selección de sub-23, no es la selección mayor, de Nicaragua, pero eso lo he oído en el fútbol, me explica si es la mayor, o otra selección menor, que va a ir a ese mundial. Saludes a Maclin, el gerente general de esta radio, que llega cuando él quiere, y también a Gelmo, dime si no tengo derecho a una camiseta, puedo mandar a mi hijo, para que me la envíe. Gracias, buen día. Gracias por tu llamada telefónica, desde Panamá. Bueno, esto de las categorías, en mes nuevo, hay categorías sub-10, sub-12, sub-15, sub-18, sub-23, y son peloteros de 23 años, ese pelotero de 23 años, son categorías, que desde hace rato, la Federación Internacional, ha puesto, que se parece al fútbol, sí, es verdad, que se parece al fútbol, pero de alguna manera, ha permitido, un ordenamiento, en las categorías, en las federaciones, que están afiliadas, a la IBAF, y que le dan seguimiento, a estos programas, de campeonatos, de acuerdo a las categorías, que se está realizando, viene un mundial, de béisbol, donde están, los principales países, de América, de Asia, de Norteamérica, que están involucrados, en esta categoría, del béisbol, es aquí, el semillero, la cara visible, la base, de cada país, con esta categoría, o sea, Nicaragua, va a presentar, en la sub 23, lo mejor, de su semillero, si, se mira, pues una selección, este, bastante sobresaliente, porque está, lo mejor del Pumares, también, con la gran posibilidad, de que se cuente, con lo firmado, y si estos torneos, este, son muy exigentes, si han existido, en los últimos, 10, 15 años, de las categorías menores, y estos mundiales, sub 18, sub 23, pues ya la competencia, es más complicada, porque van peloteros, que unos son firmados, otros que han tenido, cierto trayecto, pero Nicaragua, pues para esta edición, ha conformado, un gran rostro, en la pasada, en México, se hizo un papel, bastante aceptable, se compitió, lo más que se pudo, se logró avanzar, a una segunda ronda, se perdieron partidos, ya en las últimas entradas, sin embargo, esta se mira, con ese grado de avance, pues que, han sido peloteros, pues que se han desarrollado, poco a poco, en el pomar, otros que le han dado release, y lo que más destaca, pues es el picheo, tal vez se vea complicado, de que se logre, ganar una medalla, sin embargo, pues con la competencia, con el equipo, tan competitivo, que va, se puede tratar, de soñar, y ver pues ya, cuando esté en la competición, que surja, pues alguna cosa, que tenga un buen día, un lanzador, de que la ofensiva, se desborde, y cosas así, pues que son detalles, que ya surgen, en el torneo. Dice Roberto Matamoro, que, yo sigo el básquet, y Joseph no le daba, muchos minutos, saludos, dice Roberto Matamoro. Buenos días Agustín, buenos días Helmo, y buenos días a los oyentes, de Tumbola Cerca. Buenos días, siete y veintidós. En el caso de Mark Joseph, jugó, no fue titular ciertamente, pero si fue un jugador, regular, y me decía, yo me sentí cómodo, yo siempre he jugado baloncesto, pero hay varios jugadores, yo no sé si mencionaste, a los Smith, Gilbert Smith jugó baloncesto, y creo que jugó con más propiedad, que lo que hizo Joseph, jugaba en los noventa, inicios de los noventa, jugaba, de hecho sus hermanos, eran basquetbolistas, y él jugaba baloncesto, y no sé si mencionaron, a David Green, David Green creo que en atletismo, también, había impuesto, inclusive hasta récord. Me escribe Fabio López, desde Virginia, Estados Unidos, Eramo Ramírez, Javalinista, Luis Montealto, del Riva, Fútbol, bueno, good morning, Chiché, dice bendiciones, siempre para el equipo de Tumbola Cerca, y su respectiva familia. Mackenzie jugó, Saludes a Panamás, por favor, dice Fabio López. Fabio, no te metas a problema, hombre, no caigas, Fabio, en el error de McLean, que se anda burlando, no me burlo, no me cheje a la gente, yo lo que trato, y busco, es que preservemos nuestro acento, independientemente que esté fuera, que esté en cualquier parte del mundo, mantén tu acento, el acento del nicaragüense es sabroso, es alegre, porque tú sabes, tú me entiendes, a los cholados, a lo mejor ese que dice, tú sabes, machillo, te va a sacar de un clavo, hombre. Ahí lo vamos a perdonar. Tengo llamada. No debemos los desayunos, ya no debemos los desayunos. Gracias. Estamos en paz. Empezamos de cero. No te da vergüenza, que te paguen la gente. No, la gente son fanáticos del programa. no, 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 hubo mucho tiempo, pero sí, lo hizo. Mackenzie jugaba a tercera base, y era batedor de fuerza. Dice que Luis Montezalto fue portero, una juvenil, antes de llegar al Pomares, dice Samuel López. Julio Flores, me escribe, Roy Smith jugó baloncesto, en nivel de primera división. Sí, y fue pelotero también, de los conocidos. Tengo otra llamada, buenos días. Hello. Buenos días, Agustín. Sí. Buenos días, respondiéndole al señor Munguía. Aquí tenemos, hombre, al muchacho hurtado, chicurtado de, de, ¿cómo se llama? De, 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 Río San Juan, ese muchacho, jugó primera división, y, y, este, juega béisbol, pues, el mismo, un basquetbolista de la costa, igual, jugó béisbol, pero ese a nivel mayor, pues, jugó, y jugó, basquetbol, que era bueno el béisbol, yo lo mire jugar en Don Bosco, no recuerdo el nombre, pero, un muchacho bastante bueno. Mackenzie, tiene que ser, si Mackenzie jugó tercera base, era, pelotero, bueno, en béisbol, lo que pasa es que le gustó más el basquetbol, lo que pasa es que le gustó más el basquetbol, y destacó ahí, a tal punto que se convirtió en el mejor jugador de este país, pero, me escribe, me escribe, me escribe el profesor Francisco Acuña, Sevilla, de Pueblo Nuevo Estelí, bendiciones, Cedeño, te estoy escuchando a través de Radio Estéreo Madrid, saludame por adelantado a mi hija, Marinian y Mara Acuña, que el día de mañana, 28 de agosto, estará cumpliendo años, gracias, gracias por el mensaje, y felicidades para tu hija, esperando pues que la pase bien desde ahorita, Adolfo Álvarez, lo recuerdo jugando baloncesto como hobby, en los años 80, así que, es que la verdad que todos pueden jugar cualquier deporte, pero estamos hablando algo serio, poficial, yo también jugué baloncesto, jugué béisbol, no me firmaron, no me firmaron porque aquí en los 80 no venían escados, se opusieron los entrenadores, aquí no podían entrar los escados en los años 80, y entonces, ¿qué iba a hacer? Estaba en el balón en los 80, a mí me decían el arribir jugando, tirando, no sé si era por los blanquitos, pero tiraba ahí, tenía buena bola, pero de marca, era el mí, era el mío, era la falta de respeto, no, porque estamos en serio, está el día de que hablemos en serio, y no, de la espinilla me dice, yo era short stop me dice, en el experimental me dijo, uy, de haber campanero, Carl Riquenon, era short stop dice, y lo cuenta como que era, como que era holofame, bueno, vamos con otra llamada, buenos días, Agustín, Marjosek también, Marjosek jugó béisbol, y, y después se vino a la liga profesional con León, no hubo mucho tiempo pues, pero sí lo hizo, así es, es verdad, siguiente llamada, buenos días, buenos días, Agustín Cedeño, Santiago Jarkín, de San José de los Remates, Boaco, me gustaría, también, ser parte, de esas camisas, de tu programa, así es que, saludos, espero, tener el privilegio, de obtener una, muchas gracias, por tu participación, siguiente llamada, buenos días, buenos días, Agustín, Marjolek Helmut, de Salud, Oscar Sosa, siempre sintonía, de tu bola cerca, de España, impresionado, verdad, con la labor de, de Jonathan Weisiga, eh, la verdad que, consolidándose el, el muchacho ahí, en la gran carpa, en los Yankees de Nueva York, eh, dos sinning, su novena victoria, no sé si, juego sostenido el de ayer, eh, no sé, cuántos juegos más o menos, le quedan a los Yankees, Agustín, a ver si es capaz, de llegar a las 16 victorias, que tuvo Denis Martínez, no sé cuántas victorias, tuvo Padilla, en unas temporadas, que, se acercó, este, lo más que, que ganó Padilla, en una temporada, a ver si es capaz, Jonathan Weisiga, de ganar 12, 13 juegos, 14, tal vez, Agustín, sacame una duda, Jonathan Weisiga, salió de los campeonatos, de primera división, porque he escuchado, en otros medios, oficialistas, de que, como que Jonathan, es producto, de los campeonatos, de primera división, que apoya el, el gobierno este, que está de turno, salud Agustín, siempre en sintonía, es de España, Oscar Sosa, pues no salió, de los pomares, no es cierto, eh, es como Erasmo Ramírez, Erasmo Ramírez, nunca tiró, en la primera división, y Jonathan, tiró, en la profesional, o sea, Erasmo, viene de Ligas Menores, de Ligas Menores, tuvo con Julio Montenegro, Julio Montenegro, lo tuvo, pues, lo que pasa, es que aquí, eh, muchos, se jactan, y dicen, el pomare, lo produce, no, el pomare no lo produce, el pomare te desarrolla, vienen de Ligas Menores, démosle el mérito, a las Ligas Menores, démosle el mérito, a las Ligas Juveniles, el pomare, lo desarrolla, lo promueve, y normalmente, te firman, de Ligas Menores, así es, si quieres que van, a El Estermedrano, donde lo firmaron, de Ligas Menores, de Ligas Menores, lo van viendo, los escados, dicen, este es el hombre, ellos saltan, por eso la importancia, de las juveniles, que aquí, lamentablemente, se le da menos, menos, menos importancia, pero deberían de haber, por lo menos, dos torneos juveniles fuertes, o por lo menos uno, se hace el del pomarito, que le llaman, pero aún ahí, es breve, y son ya, yo creo que todavía, muy, muy alto en edad, tenés que empezar, de unos 15 años, ese es un torneo, de 15, 16, sería interesante, pero, si, si te sirve, el pomare, pero normalmente, te firman, en la juveniles, en el caso, de Jonathan, comenzó en Esquipula, porque jugaba mucho, en el sector de Esquipula, en el sector de, de la, de la Unica, en Santo Domingo, y después, anduvo jugando finales, creo que estuvo, en alguna selección, con Julio Montenegro, jugó finales, generalidad, en el trabajo con sus hijos, es como que me leía, Mayl Baisiga, Mayl Baisiga, lo tuvo su hijo, tal, y de chaval, ahí lo andaba, en el estadio, en el terreno, entrenando y todo, o sea, les cuesta, a los padres de familia. Elían Miranda, sí creo, que pudo haber sido, que empezó en los pomares, porque no, no tuvo una, un pedigree juvenil, y después, en la profesional, cuando explotó, le dieron el chance, de firmar, pero la profesional, es la que le da, la proyección, pero sí, podemos decir, algunos casos, por asunto, de que no lo, no tuvo, alguna vitrina, para que lo vieran, de pronto, en el pomares, es que le dan la oportunidad, pero sí, ya en el pomares, difícilmente, encontramos algunos peloteros, que los hayan firmado, jugando, en el pomares, ya, sino que le vienen dando, un seguimiento, desde hace rato, y juegan pomares, pero ya el seguimiento, viene desde la juvenil. Me manda, el presidente, el ACDN, Moisés Aolo, una comunicación, y me dice, ojalá que no lo perjudique esto, porque, no importa Moisés, si está corriente, venir para acá, aquí te damos albergue, Roger Mayorga, dice, arquero estrella, y shortstop de Nicaragua, en los Juegos Centroamericanos, y el Caribe, Panamá, 1970, fue el mejor bateador, en promedio, en Nicaragua, Betania Aburto, arquera, de la selección de fútbol, y center fielder, de la selección de softball, David Green, en los Juegos Centroamericanos, de San Salvador, 1977, fue selección, de béisbol, y ganó medalla, en salto largo, Hannis Ramírez, campeona centroamericana, juvenil de jabalina, y tercer bate, de la selección de softball, o sea que, ahí está, más, ejemplos, yo pensé que vos iba a decir algo, que lo comprometiera, cuando vos dijiste, cuidado, me escribe, oye, que vos sabes que, una información que me está dando, el escronista deportivo, yo voy a decir, y por qué no me lo traje aquí al programa, porque vos sabes que, él está lleno de envidiosos, y por qué no lo decía aquí en el programa, y se lo decía a Sedeño, yo pensé que era la carta, de respaldo, que te están enviando, no, por eso, hoy lo va a respaldar, no, no, ellos han hecho otras cosas, que me consta, pero bueno, ahí lo vamos a contar, en su momento, buenos días Agustín, Juan Andrés Delgado, de Nueva York, estas son, estas son las, los chats que le gustan a McLean, buenos días Agustín, es un placer, siempre saludarte, gracias mi hermano, pregúntale a McLean, si ya le puso las llantas, a la limosina, no, no se las ha puesto, no, no, o sea, ese es un mensaje, oíste Juan, no se las ha puesto, no, allá anda con el mosquitero, pero, ya me estoy empatando con él, o sea, o sea que aquí, dice, otra, desvelada, en el juego de los Yankees, finalizó a las 1 y 30 de la mañana, y mi perrito después no se quería, no se quiere levantar, cuidado, cuídate mucho amigo, José, Juan Andrés Delgado, desde Nueva York, sí, el trabajo, y él tiene otra llamada, Manuel Yanel, buenos días Manuel, buenos días Agustín, si usted, este, me tomó, fue la curiosidad, que hablaste, de pelotero, que han jugado, varios deportes, lo dijo ya un muchacho ahí, de que Roger Mayorga tenía condiciones, para ser un buen beibolista, pero se desarrolló, como futbolista extraordinario, fue mejor futbolista, que beibolista, pero tenía las dos condiciones, otro atleta que yo conocí, que practicaba tres deportes, el mismo día, que ocurrió un bitrado, beibol en la mañana, softball a mediodía, y fútbol, que fue extraordinario, también fue lo mejor, que pudo desarrollar, en la tarde, esos dos, esos dos conocidos, fue que jugaban los deportes, en lo que te refieres, a Pedro Ramos, tengo, tengo, dos anécdotas, muy, este, que hace, que habla muy, muy bien, de la calidad, que tuvo, Pedro Ramos, en 1957, Tony Castaño, se hizo manager, aquí en Nicaragua, y después pasó a Cuba, con este en juego, como manager, ganó ese año, en Cuba, la, la, el campeonato cubano, y fueron a la serie del Caribe, y ganaron la serie del Caribe, invicto, y cuando llegó a Cuba, los felicitaron a, Tony Castaño, de ser el primer año, ser el primer campeonato, ser, ser campeón del Caribe, entonces, humildemente, dijo, dijo, Tony Castaño, mire, si usted tiene un staff de picheo, a Camilo Pascual, y a Pedro Ramos, no hay, en el Caribe, quien le pueda meter la mano, y efectivamente, así fue, el picheo extraordinario, de Pedro Ramos, en esa serie del Caribe, en 57, y desde el Camilo Pascual, le dieron el campeonato, a Cuba, y la otra anécdota, que tengo aquí, es una foto, una foto, a colores, de Pedro Ramos, no, no en el momento, que Mickey Mantle, le está conectando, el honrón, más largo, que le pudieron haber dado, a Pedro Ramos, en su carrera de bolera, un honrón, de más de 500 pies, que le dio, Mickey Mantle, a Pedro Ramos, y también hacían comparaciones, entre Mickey Mantle, y Pedro Ramos, quien corría más, de honra primera, y, y la ventaja, no era tanta, este, Pedro Ramos, hay veces superaba, a Mickey Mantle, en honra primera, porque Pedro Ramos, corría, mucho, mucho, a pesar de ser, un gran pitcher, el gran Pedro Ramos, gracias Agustín, espero, espero pronto, tener un recuerdo, de, de Pedro Ramos. Efectivamente, Pedro Ramos, vive en Estelí, felizmente, está tranquilo, pero el hombre, está disponible siempre, para trabajar, en el béisbol, como que, lo han menospreciado, que por la edad, que esto y lo otro, como que si Pedro, va de corredor emergente, pero para viajar, Pedro, Pedro, mira, no creas, Pedro Ramos, así como, tiene ochenta y pico de años, tiene más resistencia, que muchos de nosotros, todavía juega, entrena, y este, y tiene una vida relajada, claro, una vida relax, no tiene ningún problema, ni de salud, ni de nada, tiene una pensión, de más de cinco mil dólares, que le pasa en la Grandes Ligas, ya está diciendo, no, si el mismo lo ha dicho, que las once mil vírgenes, le deben en este Lig, no le pagan, pero vive feliz, ahí lo quiere la gente, no hombre, como, lo que te quiero decir, es que, préstame cien, préstame doscientos, ya no está en los puros, no está sacando puro, no, como no, sigue fumándose sus puros, no, fumando sí, que él exportaba puro, en algún momento, más detalles, me manda Moisés, Jake, ahora si va a este viaje, Jake, Jake el Romero, antes de correr cien metros, y doscientos metros, era pitcher de Riva, en los campeonatos nacionales, de béisbol juvenil, Yeltsin Solí, juega béisbol con Riva, y cuando finaliza el Pomares, es goleador del Riva Fútbol Club, en la segunda división, Ariadner Smith, campeona nacional juvenil, de cien metros, y medalla centroamericana, y después jugó fútbol, sigue ahí, o sea, son detalles, que no los conocemos, y, y este, Moisés, como está vinculado al Comité Olímpico, y le hace comunicado, a todas las federaciones, lo que sí, o sea, el hombre, gana de todas las federaciones, tiene cheques, está bien, claro, es trabajo, es trabajo, hay que, hay que trabajar duro, siete treinta y ocho, volvemos de Jonathan, no hay cigarras, ya hay chatear el mood, este, a ver, vámonos, séptimo inning, novena victoria, entró a relevar a Clay Holmes, primer bateador, Starling Marte, conecta un rolling, suavecito al pitcher, falla de pitcher, la primera recibió a Anthony Rizzo, segundo bateador, Matt Olson, batea un rolling, por segunda, de Gilles Maggio, recoge, tira primera, recibe Rizzo, out, de segunda, primera, Jeff Lowry, conecta un fly, al busque izquierdo, Joe Gallo, captura, y hay tres out, de uno, dos y tres, retira Loisiga, a los atléticos de Oakland, en el séptimo episodio, nos vamos al octavo, el octavo inning, Jonathan Loisiga, se enfrenta a Joe Harrison, y a este lo poncha, tirándole, hay un out, viene Mitch Moreland, conecta un rolling, por la tercera base, recoge Urcela, tira primera, recibe Rizzo, out, de segunda a primera, tenemos dos out, viene Matt Shanna, recibe base por bola, se está relajando el brazo, Jonathan Loisiga, pierde a ese bateador, y el último es John Murphy, y este se ponchó, tirándole, y en dos innings, Jonathan, una base por bola, no permitió imparables, estuvo extraordinario, con los ponches, con cuatro, y mejoró su efectividad, de dos punto treinta, a dos punto veintitrés, logró, su novena victoria, por cuatro derrotas. Si, un gran relevo de Jonathan, un partido muy complicado, los Yankees estaban ganando, seis a cero, en las primeras dos entradas, Oakland logró, respostar, y empatar el partido, entró en ese séptimo, episodio, después que Jonathan, reserve el séptimo episodio, ahí estuvo la oportunidad, los Yankees, de irse arriba, tuvieron base llena, sin aguante Sergio Romo, y el mexicano, sacó la entrada, y después Jonathan, va haciendo otro relevo, y mostrando siempre, esa evolución, dentro del avance, que ha plasmado en esta campaña, combinando esos lanzamientos, de rompimiento, que los hace muy bien, esa curva, ese cambio de velocidad, ochenta y ocho millas por hora, eso ha sido pues, espectacular, lo de Jonathan, mostrando también, esa parsimonia, que no se, no se, podemos ver que no se, este, se aligera, para hacer un lanzamiento, miramos que antes pues, él se miraba todo como, aligerado, miraba que quería, solo pasar a los bateadores, con su recta, y ahora no, con esos cambios de velocidad, esos rompimientos, y de la forma, que los está, manipulando esa recta, dos costuras, porque también hizo ayer, lanzamiento de 99 millas, y a un rival, como reitero, muy complicado, como son los atláticos de Oakland, si bien las victorias, llaman bastante la atención, ya no hay victorias, cerca de lograr, los dos dígitos, en triunfo, sin embargo, lo que tenemos que poner, en mente, son la efectividad, que son las carreras, limpias permitidas, que está en dos veintitrés, y el cuerpo, es que es la incidencia, que tiene, o es el conglomerado, de todas las estadísticas, tradicionales, y avanzadas, y que ahí está liderando, incluso, la liga americana, Jonathan, otro trabajo, muy espectacular, y asentándose, pues, como el mejor relevista, en cifras, en esta temporada, de los Yankees de Nueva York. Vamos con los pronósticos, vamos con los pronósticos, porque, Néstor Zamora, está participando, en los pronósticos, y él quiere sus cuajadas, y sus rosquillas, o sea que, él, si pierde, manda para, para nosotros, pues, el desayuno, si pierde, y si él gana, tenemos que mandarle cuajadas, y rosquillas, no hay ningún problema, eso lo resolvemos, lo resolvemos con Joel, Joel, el cuajólogo, el quesólogo, y el rosquillólogo, entonces, gracias Néstor, que se une, a la, a los, a Carlos Mises Pérez, y a Pedro Ramos, Néstor dice, contá con 12 camisas, 12 camisetas, 12 camisas, o sea que tenemos ya, 24, de 30, 36 camisas, tenemos para 36 camisas, o sea, menos, menos, menos 4, 36 camisas tenemos, este, este colache, este es más clean, tenemos para 36 camisas, y gracias a Néstor, pues, que está aportando, en este momento, serie, o vas a entrar con Joel, ahí está Joel, atrasemos a Joel, que yo, me escribe, me escribe Moise, y me da más detalles, este, dice, Moise, ¿por qué no te vení, para qué ver la sola vez? Aro Medina, dice, goleador de Estelis, Juvenil, Mediocampo, llamado a la selección, y antes fue jugador de Béisbol, All Star, y MVP, en el Panamericano Sub-14, de Copa B, en Guatemala, María Guerrero, única, nica, en Mundiales, Villar, y Softball, papá, ¿qué te parece? Son detalles que, en Villar fue al Mundial, sí, en Softball, no, Villar y Softball, María, única, en Mundiales, en Villar, y jugó a Softball, sí, no, ahí, ya está cuestionando, no, no estoy cuestionando, es que se entendió, como que había, a los Mundiales, el hombre me está facilitando información, vos no me traes nada, y no estás vulgariando, no, no estoy, ya va, es que no estés vulgariando a nadie, es en serio, Agustín, es en serio, después la gente malentiende, buenos días, Agustín, McLean, y Helman, y todo el staff de Tumbola Cerca, buenos días, Agustín, quiero mandar un, a felicitar, quiero felicitar a Helman, para que ese, ese muchacho, ese chaval lo sabe, me sorprendió ahorita, que mencionó a Bob Jackson, eso saber de deporte, mencionó a Bob Jackson, un, el que sabe, un jugador de fútbol americano, que pudo ser, salón de la fama, pero su, su lesión que tuvo, en un juego de playoff, en el 91, contra los Buffalo Bills, si jugó, jugó béisbol, y fútbol americano, a la misma vez, para los Kansas City Royals, y los LA Raiders, en aquella época, estoy bien, como es la palabra, impresionado, estoy muy impresionado, del conocimiento, en el deporte, tenés un diamante ahí, bueno, buen día, bendiciones a ustedes, a su familia, siempre en sintonía, gracias, gracias, no te andes trabando, Mike, si él habla, si él se creó allá, habla dos idiomas, español y inglés, ya viste, que vos estás acabando, Mike, que fue lo que dijiste, para que sea honesto, que dijiste cuando estaba al aire, no dije nada, dijiste que, oye, se le trabó el español, no Mike, yo no te doy broma, menos con esas dos niñas, que tenés, si las dos niñas, que tiene, en por San Lucy, las dos niñas, que dice que tiene, no, pero aclará, lo vas a comprometer, no tiene niñas, ya la esposa sabe, que tiene dos niñas, no tiene hijos, dos niñas, si no son hijos, son niñas, pues no tiene niñas, Mike, aclará que va a ir a corte el hombre, no, en Estados Unidos, no es corte, no puedo decir, a lo que le dice niñas, pero tiene dos niñas allá, y las mostró en por San Lucy, cuando estuvimos, así que un saludo para él, y vos estás diciendo, que se trabó, a él le cuesta hablar el español, pero sí, le salió bien, hoy el comentario, vamos con Joel, Agustín, porque tiene rato de estar ahí, vamos con Joel Campo, adelante, Joel, con el reporte, ¿dónde está Joel, en Chontales, por el Güembe, o en Buaco? Adelante Joel, la 800. La gran señal, deportiva en Nicaragua, buenos días, Maclin, buenos días, Agustín, buenos días, Elmo, y por supuesto, don Ulisse, a todo el territorio nacional, y más allá, de nuestra frontera, antes de todo, y brindar la información, este Agustín, Maclin y Elmo, bueno, darle gracias a Dios, verdad, como todos los días, y principalmente, pues la pronta recuperación, que va teniendo mi hija mayor, gracias a Dios, verdad, y esperamos de que él ponga siempre todo, todo lo mejor, y mis amigos, algunos amigos, pues su familia, que están siempre pendientes, en ello, que tengan la recuperación, realmente, con toda esta situación, pues, tan dura, que estamos pasando, tanto en Nicaragua, como en el mundo entero, y todo lo ponemos, directamente, en manos, en manos de Dios. Bueno, hoy el equipo de los Toros de Chontales, estará ante el equipo de los Dantos, estarán jugando, cuatro partidos, hoy en Managua, a las tres de la tarde, bueno, si su majestad la lluvia, lo permite, y por supuesto, el día de mañana, a las tres de la tarde, en el estadio, Carlos Guerra Colindre, el Dobre Encuentro, muy importante, y llamativo también, la participación de los muchachos, de los tres, que están directamente, en la U23, Chontaleño, como es el Calcio Carultado, el Calcio Cristian Sandoval, y Gustavo Arana, bien por Cristian Sandoval, ayer, Interescuadra, batió de 2-2, este center fielder, del equipo, de los Toros de Chontales, que están tratando, de hacer directamente, el grado, para estar, en la selección, U23, que va a estar directamente, en México, y por supuesto, pues se espera, que los otros muchachos, tanto Gustavo Arana, como el caso de Oscar Hurtado, pues traten, de hacer directamente, lo mejor, la selección de Chontales, de voleibol, que está participando, en el torneo, de primera división, estará jugando, en la libertad de Chontales, con el Real Estelí, este sábado, y el domingo, estará jugando, contra las Panteras, de Managua, Deporte Rivera, presente en el Deporte, Nicaragüense, artículos deportivos, de casi fecha, atendidos, por los ingenieros, Rivera Centero, en la pelota, está en Deporte Rivera, viajemos seguros, tranquilos, en Nicabús, el espíritu de Nicaragua, viajando, San José, Costa Rica, Managua, Chinandega, Chinandega, León, Managua, San José, Costa Rica, microfinanciera, fundecer, más cerca, más ágil, Maclin, Agustín, te envía salud, Juancito Espinosa, ese señor del Carretón de los Raspados, que desde que estabas, en la otra radio, y ahora que está, nunca deja de oír, tumbó la cerca, y Maclin, dice don Juancito, que por favor, dice que vos lo conoces perfectamente, el Carretón de los Raspaditos, que está en el Estadio Viejo, y ahora está en el Jackie Robinson, que te acordé de su camiseta, Maclin, que vos la podés pagar, adelante, con tumbó la cerca, los 50 mil de la 800. La gran señal deportiva en Nicaragua, gracias, Joel Campo, me escribe Marquiño, y me dice, Pedro Ramos es mejor entrenador, que Julio Sánchez, y cualquier otro entrenador, que ha salido, afuera de Nicaragua, a capacitarse, muchísimo crédito, Agustín, a tu ex profesora de inglés, tenés buenísima pronunciación, de esos apellidos, de los peloteros de grandes ligas, que mencionaste, deberías recomendarla, para los que tienen, esa debilidad, valió la pena, la inversión que hiciste, me dice Marquiño. Grupo Q, te recuerda, que te recuerda, los repuestos de Nino, para el motor de tu vehículo, hay promoción, en Combo 4, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, aceite de motor, la promoción, llega hasta el 31 de agosto, tiene que aprovechar, 20% de descuento, por repuestos, atendidos en mostrador, igualmente, el 50% de descuento, en repuestos, en piezas seleccionadas, en grupo Q, pista y en Polgene, 22, 53, 80, 30, recordá, la clave es el ahorro, y no andes creyendo, en esos repuestos, alternos, no tienen la misma calidad, se dañan más rápido, y muchas veces, te obligan a regresar, a la casa comercial, para que compres el repuesto, que verdaderamente, necesita tu vehículo, 22, 53, 80, 30, Max Industria, tiene, ya la máquina, de hacer estrobos, para que usted, haga el estrobo, para su cable, para que tenga, la seguridad necesaria, que tiene que tener, la empresa que transporta carga, los ascensores, las empresas que se dedican, a la construcción, solamente, en Max Industria, la confianza, que dan los expertos, estamos en carretera sur, kilómetro, seis y medio, carretera sur, tantos toros, hoy desde las tres de la tarde, doble juego, vamos con los pronósticos, del tiempo, y me, no, no, tú estás bien, porque si no, lluvia, se esperan, vamos a agregar, esas partes, tormentas, y leves, vamos a agregar, tantos toros, para mí no termina, el doble juego, vamos, tantos toros, si, no termina, vamos, la serie, la serie, dos, 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 Helmut, tres, uno a los tantos, tres, uno a los tantos, quiero que me dejaren un desayuno, 3-1 a los tantos, y Néstor Zamora, que te puso, no me puso nada Néstor, porque yo lo puse ya, Estelí, Huaco, Estelí, Huaco, dos, 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 doble empate, vení cayó gallina hoy, Helmut, tres a una Huaco, tres a una Huaco, oye Helmut, vas contra la vía, tres a una Estelí, como siempre, gana Omar, gana Omar Cisnero, esa serie, León, Granada, León, Granada, dos, dos, ay, no quiere ganar, dos, hombre, es que, dos, Helmut, tres a una León, tres a una León, dos, 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 la pongo, dos, dos es cierto, Fidencio ya está en México, Ginoteca, Bóer, serie de, tres, uno Bóer, tres, uno Bóer, Helmut, igual tres, uno el Bóer, tres, uno el Bóer, tres, uno el Bóer, vamos a irnos ahí, voy a enredarme con ustedes, Costa, Rivas, que la costa ya está aquí en el Pacífico, Costa arriba, dos, 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 Helmut, igual dos a dos, dos, yo voy a la costa, la costa no ha perdido serie en la segunda vuelta aquí en el Pacífico, creo que sí, la de Matagalpa la perdió solo esa, Chinandega, Matagalpa, Chinandega, Matagalpa, es de la mejor serie el fin de semana, pues, dos, 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 tres, cinco series empatadas, viste Agustín, Helmut, tres a una Matagalpa, tres a una Matagalpa, va contra la vía, voy a Chinandega, tres a una, gana Vicente Empadilla esa serie, y Néstor Zamora que queda pendiente, ya la está mandando, dice Julio Flores que Dave Winfield pasó de, de Hall School a la MLB, y pudo optar el fútbol americano baloncesto, y se decidió en el béisbol como, con seis pies, siete pulgadas que mide. Sí, es que hay varios peloteros que, a nivel universitario, o a nivel este, de colegio, también juegan la adobía, por ejemplo, Tony Wynn estuvo en fútbol americano, estuvo en basquetbol, estuvo en béisbol con la Universidad San Diego, Aaron Duke estuvo en basquetbol, estuvo en béisbol, estuvo en fútbol americano, y sí, en niveles, este, se puede decir todavía amateur, surgen así, este, peloteros que juegan varios deportes, de forma simultánea, y también, este, ya en alto nivel, pues ya la cosa cambia, y el mejor ejemplo es lo de Bob Jackson. Hay que visitar tienda Super Express, una tienda de conveniencia, a tu mejor vecino, tienda Super Express, ahí puede pagar todos los servicios básicos, puede pagar el agua, la energía, todo lo que usted tenga que pagar, sus tarjetas, igual en tienda Super Express. Estamos en la recta final del álbum Panini, el álbum Panini termina el 30 de agosto, todo lo que es la venta del álbum, pero continúe, estoy comprando las figuritas, de 35 Córdoba, el sobre de 5, y prepárense, porque viene el álbum del mundial, también el álbum Panini, todo esto está disponible, como parte de la inversión, que está haciendo el grupo Cal, con la marca Panini, para todos los amantes, del fútbol, a nivel internacional. El mercado de transferencia, en este verano, ha sido de los mejores, en los últimos tiempos, en el fútbol europeo, y ahorita se dio la noticia, de que Cristiano Ronaldo, confirma que no seguirá, con el conjunto de la Juventus, todavía ayer, se estaban negociando, con el Manchester City, se habían negociado, sin embargo, el Manchester City, solo ofrecía jugadores a cambio, Juventus quería entre 28, a 30 millones, Manchester City se retiró, como ayer también, al técnico del Manchester United, Soldier, le preguntaron, como un jugador, que tuvo paso en el Manchester United, iba a pasar al City, dijo que eso era inadmisible, el City pues, le ofreció condiciones a la Juventus, que no quiso el conjunto turinés, entonces, ahora se une a la pulsación, por tener a los servicios de Cristiano, el Manchester United, que él ya jugó, allí del año 2003, al año 2008, siendo campeón de la Champions, en el 2008, ganando un balón de oro, entonces, parece que Cristiano Ronaldo, va a ir al Manchester United, lo seguro, sí, es que ya no va a estar, en el conjunto de la Juventus, y el Manchester City, dijo pues, que se retira, por la pulsación, de tener su servicio. En el picheo, y en el bateo, el equipo de los Dantos, sigue siendo el mejor, en bateo colectivo, con 316, le sigue Huaco, que batea 304, y Chinandega, igual 304, luego aparece el Bóder, con 300, mientras que en picheo, ayer que llamaba, el fanático, y preguntaba, por qué le daban a Rivas, el chance de clasificar, si no está en zona de clasificación, es porque su picheo, sigue siendo el mejor de la liga, 258, está demostrando, de que puede cerrar fuerte, el equipo de Rivas, aunque va contra, la costa caribe, que ha estado muy bien, jugando en el pacífico, mejor, bueno, en la costa, solo ha jugado una serie, y la perdió, contra los Dantos, inclusive puede perderla, por barrida, el equipo de Rivas, está con 14 ganados, no, con 13 ganados, y 19 perdidos, está a prácticamente, a un juego del equipo de León, o a dos juegos del equipo de León, o sea, que puede presionar, Rivas todavía, y no descartemos a Esteli, León sería el octavo clasificado, si el campeonato finaliza hoy, pero, todavía quedan 12 juegos, y 16 juegos, para dos equipos, en el caso de la costa, son 17, porque le falta uno, contra el equipo de los Dantos. Hace 6 minutos, le llegó una notificación a Marquinhos, me la está compartiendo, sobre, el encuentro de Alex Ferguson, con, este, con Cristiano. Si, Ferguson, pues que Cristiano, siempre ha dicho, que ha sido un padre, como él en el 2016, que ganó la Eurocopa, lo fue a buscar, y parece, el Manchester A, siempre ha tenido la intención, de que retorne. Parece que Ferguson, es el que está haciendo el enlace. está haciendo el enlace, pues, y que Cristiano, y el Manchester, que se ha armado muy bien, y que llegue a la Premier League, pues Messi no pudo llegar con el City, Cristiano no pudo llegar con el City, ahora llegaría, con el Manchester United, este, asentaría, pues esto, que la, siempre se ha querido crear una Superliga, la Superliga, es la Premier League, como miramos las transferencias, que hay, incluso los equipos pequeños, hacen este fichaje, al estilo de Champions, y ahora, pues, de Cristiano, con el Manchester United, haciendo un, este, un mercado prácticamente histórico, se movió Messi, se estaba a mover Mbappé, se movió Sergio Ramos, y ahora sería Cristiano Ronaldo. Aquí está el pronóstico de, de Néstor, vamos ahí, Dantos 3-1 a los Toros, 3-1 a los Toros, Estelí 3-1 a Huaco, Estelí 3-1 a Huaco, Granada 3-1 a León, Granada 3-1 a León, entonces, Boer, la gana Granada, si, Boer 2-2, con Ginoteca, 2-2, Costa Riva, Riva 3-1, Riva 3-1, si, y Chirandega 3-1 a Matagalpa, 3-1 a Matagalpa, bueno, y vamos Néstor, dice, dice Néstor, que el duelo es con vos, que el quiere tirarse con vos, bueno, no hay problema, aquí hay cuajadas de sobra para enviar, 70-67 le ganaron los Leones a la alcaldía, desayuno Néstor, esperar 6 meses, para que te den la cuajada, en la liga superior, yo lo voy a dejar personalmente, hasta, no, si no hay pelea, Chocolatito dijo, que necesita 2 meses de preparación, y ya lo están anunciando, y todo, que barro, lo que yo creo que están anunciando, al gallo con otro cliente, no, pero es que aparece en Borrex ya, pero el Chocolatito no está entrenando, el Chocolatito lo que dijo, es que no puede empezar a entrenar, si no le han dicho cuándo le van a pagar, pero ese es ridículo, es que él está presionando, voy a comenzar a practicar narración, hasta que me diga la radio, no, pero no te pueden anunciar, con algo que no te han dicho, cuándo te van a pagar, pero Chocolatito tiene que estar, tiene que estar ready, tiene que estar preparándose, tiene que estar entrenando, yo estoy de acuerdo, pero quiere saber cuánto le van a pagar, dónde y a qué hora, para irse a preparar, y no lo puedes estar anunciando, sin que te pongas ya acuerdo, que recuerde Chocolatito, que ya no tachaste él, y que si pierde este tiempo, que le queda en este año, ya los años le caen encima, y Ginostega le ganó en baloncesto, 87-76, a los indígenas de Matagalpa, en la liga superior de baloncesto, hoy Andy Gannigan, contra Alexi Arguello, en la zona, en Canal 12, nos vemos a las 5, en la zona, y síganos en nuestras plataformas de internet, en YouTube, búsquenos como Tumbola Cerca, para que se gane la camisa, Hemos presentado, Tumbola Cerca, el programa deportivo de la mañana, con Agustín Cedeño, para estar bien informado, de los deportes, Micabus Internacional, te lleva a San José,